Amedeo Clemente Modigliani, nació en 1884 en Italia, hijo de padres judíos. Una ley italiana declaraba que todo lo que esté sobre la cama de una mujer en cinta se conservará. Buenas tardes, vengo de parte del gobierno italiano y debido a sus deudas tendría que marcar por todo lo que tiene. No, no, señor. Recuerda que la ley dice que todo lo que esté sobre la cama de una mujer embarazada lo puede observar. Ok, déjenme tomar nota bonitera. Una libreta de Angry Birds, una silla de plástico verde, una raqueta Wilson, una libreta de Perry y una calabaza de Halloween. Y aparte un estuche para pintar princesas. Ok, eso debido al real italiano les pertenece a su abuelito. Muchas gracias, señor. Y bueno, me retiro y ustedes tienen que saber que lo demás se les habla muy bien. ¡Modi! ¡Modi! Modi conoció a Jen e hizo varios retratos de ella. Modi se casó con Jen días antes de su muerte. La causa de su muerte fue una meningitis tuberculosa. ¿Ya te compraste de su tuberculosa? Pues yo creo que sí, ahí la llevo. Pero de hecho, ya después de que salí de eso, empezó a pintar varios escudos. Y pues me ha ido muy muy bien. A los 36 años, Modigliani muere de meningitis tuberculosa en 1920, Francia. Modigliani muere de meningitis tuberculosa en 1920, Francia. ¡Modi! ¿Cómo estás? Ay, mamá, creo que nunca me acordé de la toma de los escudos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te casaste conmigo? ¡Modi! Jen, su esposa, se suicida la misma noche de su muerte. Se aventó desde el quinto piso de la casa de sus padres. Jen estaba embarazada. En la misma noche. ¡Modi! Gracias por ver el video.